No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo, Rodrigo! ¡Bravo! Espérate, espérate, espérate. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo, Rodrigo! ¡Bravo, Rodrigo! Dale, con ganas. Dale, 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 ahí, ¿sabes? ¡Celtino! ¡No! Si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! ¡Diego! Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino.